La presidencia del Consejo de Ministros respondió este sábado a los cuestionamientos planteados por los gremios empresariales por el anuncio que realizó la jefa del gabinete, Mierda Vásquez, sobre el cierre de cuatro unidades mineras ubicadas en las cabeceras de la cuenca del sur de la región de Ayacucho. A través de un comunicado, la entidad hizo un llamado a la calma y serenidad y pidió a las organizaciones empresariales no abonar a la inestabilidad política del país. Todos los peruanos necesitamos un clima de paz que permitan inversiones responsables. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y Sami, expresaron en una conferencia de prensa su rechazo al anuncio del gobierno calificándolo de arbitraria e ilegal. Sin embargo, la presidencia del Consejo de Ministros explicó que el viernes último la delegación del Ejecutivo suscribió con las autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Pauquer del Sarasara un acta en que se ratifica el cumplimiento de los planes de cierre de las unidades mineras de Apumayo, Brea Pampa, Payancata e Inmaculada, los cuales, aseguró, ya estaban establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo con este sector, estas cuatro unidades mineras referidas se encontraron con planes de cierre en curso establecidos mediante resoluciones directoriales aprobadas conforme a la normatividad legal vigente. Dijo al tiempo que refirió que el acuerdo suscrito con la población hace referencia al cumplimiento de dichos planes en los plazos establecidos y bajo la fiscalización de los ministerios competentes conforme lo señala la norma. En ese sentido, rechazó la postura de los gremios empresariales y descartó que el cierre de las cuatro minas sea una medida que contravenga la estabilidad jurídica. Pues la presidencia del Consejo de Ministros añadió lo siguiente. En el marco de nuestra política de diálogo abierto, convocaremos a los gremios empresariales para dialogar sobre el tema y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos. ¿Y tú qué opinas de la respuesta que realizó la presidencia del Consejo de Ministros hacia los gremios empresariales en donde les piden no abonar a la inestabilidad política del país? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!